Cuenta un antiguo relato en Vera que al comienzo del tiempo, Gachi C.C., el padre del mundo más alto, creó a Tutruicá en el mundo de más abajo y que de su saliva engendró a Karagaví en este mundo. Ambos se retaron para ver si eran dioses. Modelaron figuras para infundirles vida. Tutruicá con barro y Karagaví con piedra. El primero creó dos seres inmortales. Pero Karagaví no tuvo tanto éxito. Sus seres abrían los ojos y sonreían. Pero no podían moverse. Así que al cabo del tiempo y cuando se convencieron de ser igual de poderosos, Tutruicá dio un pedacito de su barro a Karagaví que fue suficiente para que éste creara al primer hombre y al cabo del tiempo se las ingenió para conseguir más barro y hacer a la primera mujer. Bueno, quiero invitarlos a que visiten esta página del ICBF que se llama De Agua, Viento y Verdor. Es una página especializada para la primera infancia y que trae un montón de cosas sobre las culturas ancestrales que hemos estado viendo a lo largo de este bimestre. Entonces, ustedes como pueden ver, aquí hay varias de las culturas y nos van a dar datos como la lengua, el número de habitantes, la ubicación que nos va a ser muy útil a la hora de nuestra presentación del proyecto final. Los invito, hay cosas muy interesantes, hay músicas, hay relatos. Acá podemos ver que hay palabras, en este caso son de las emberachamí. Entonces, quedan invitadísimos para que junto con los babies exploren los paisajes sonoros de esas tierras lejanas, pero que son nuestra herencia cultural. Los animo y acá les dejo un pedacito de lo que podemos encontrar en esta maravillosa página. Espero lo disfruten y un abrazo para todos. Bye, bye. Abajo, en la descripción del video, podrán encontrar el link para ingresar a la página.